Maestro, ¿qué le deja a este partido emocionante ver a Grau ganando todo el final, no? Una alegría inmensa, soy hincha de corazón de Vigrú y la verdad que nos emocionamos porque un equipo como el Atlético Grau debe permanecer por siempre en esa criatura de teoría. Es un equipo grande, un equipo con mucha tradición y sobre todo jugadores que le pusieron el coraje, los huevos, la gente desculpando la palabra por sacar el resultado adelante. Hoy por hoy y para siempre, arriba de mi Grau. ¡Vamos Grau! ¡Vamos Grau! ¡Vamos Grau! Ha venido hoy día la gente para un partido grande que también venga la gente con los partidos pequeños, con Wall Street, que lo abandonan al equipo, lo abandonan al equipo, que vengan siempre, no solamente para los partidos con el Belgar, con la U, que vengan en todo momento, en la buena y en la mala. ¿Qué le parece el partido? Excelente, un primer tiempo que nos dominaron, pero el segundo tiempo ya creo que con los dos cambios de los dos marcadores, creo que el equipo mejoró y un buen triunfo para Piura. ¡Bolazo el de Ray Salón, ¿no? Los dos, no hay que desmerecer al de Villamarín también, pero el primero, excelente, excelente gol. ¿Qué le pareció el partido? Un triunfazo de Grau, ¿no? Un triunfazo de Grau que nos pone a la puerta de la Sudamericana, ojalá que esperemos unos resultados que sean favorables para el Grau. Había que esperar hasta el final, ¿no? Había que esperar hasta el final, pero valió la pena, porque buenos goles... ¿Se sufrió mucho hoy día? Se sufrió mucho, pero valió la pena, porque buenos goles. Ahora, el estadio estuvo lleno, en realidad, para hacer lunes, ya no era domingo, un fin de semana, la gente ha dejado ir al trabajo, ¿qué pasó? Teníamos que apoyar a nuestro querido Grau, para que vaya, que si quiera a la Sudamericana, para que todos se den, todos los resultados. ¿En el caso de usted, usted tenía día libre, o cómo era la cosa? Estoy de vacaciones en mi trabajo, por eso tengo que apoyar al Grau, donde quiera que vaya. ¡Vamos, Grau! ¡Arriba, arriba, arriba! Se le ha ganado a un equipo que viene de jugar la Copa Sudamericana, ¿cómo lo tomó? ¡Arriba, arriba, arriba! La gente está en pila de emocionada, hoy le ganamos a Melgar, acá de Grau, es el norte. Hoy se celebra, a gozar, al corazón. ¿Con qué se celebra, qué se toma acá? Como Aguamarina, Armonía 10. ¿Y qué se toma, y qué se toma? ¡Y harta chicha!